Una especial invitación a la comunidad en general es la que hace Fermín Acosta para una conferencia sobre consecuencias neurológicas y espirituales del suicidio, a propósito de la campaña que él y un grupo de personas adelantan en esta ciudad para prevenir este flagelo. Bueno, vamos a desarrollar la conferencia que tiene por título Consecuencias Neurológicas y Espirituales del Suicidio. Es una conferencia que va a ser dictada por el doctor Fabio Villarraga que viene procedente de la ciudad de Bogotá. Se trata del conferencista Fabio Villarraga, neurólogo, quien procedente de la ciudad de Bogotá viene a compartir su experiencia con quienes asistan este domingo a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de Sintra Municipal. Él es un médico cirujano, él es graduado en la Universidad Sabana de Bogotá, él forma parte de una institución llamado AME, que es la Asociación Médico Espírita, donde se estudia todo lo que tiene que ver con la parte de las connotaciones, de las consecuencias que se generan a nivel psicológico, las consecuencias que se generan a nivel físico, como causante de una situación que viene de un ayer, que vienen unas consecuencias que ha generado el espíritu en existencias anteriores y muchas de ellas que tienen que ver con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso medular, con algunas situaciones de tipo psicológico, de tipo esquizofrénico, entonces viene precisamente a dar una connotación y sobre todo en nuestra ciudad que se ha dado mucho el tema del suicidio, porque son muchas las personas a veces que en casos de depresión creen que esta es la solución, entonces este médico viene precisamente a afianzarnos esta campaña que estamos desarrollando. La entrada es libre y de interés general, más si se tiene en cuenta el alto número de suicidios que se tiene en noticia en el puerto petrolero.